Hola, ¿qué tal? Espero este año tengan salud, amor, paz y también mucha, mucha alegría. Y la verdad, espero que este año se les cumpla todas sus metas a todas las personas, a todos los suscriptores, a todo mundo, la verdad. Sí, a todo mundo, porque la verdad, y también queremos agradecer más que nada a todos ustedes, muchas gracias por este 2021 que nos lo hicieron muy bonito y muy especial. Sí, la verdad, fue un año muy movido para nosotros, pero lo hacemos con gusto y todo fue gracias a ustedes también. Exacto, y pues ahora sí les deseamos ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!